¿Se acuerdan de Sil? Ella, que me ayudó en el video de Tacoon Titan Sí, ella, ella, digo él, digo ella Pues volvió En forma de fichas Bueno, no, exactamente no En forma de dogo De un dogo espacial Y se puso a hacer videos Bueno, lleva uno, pero estoy seguro Que en estos días va a hacer otro Tal vez el tema del primer video que subió No sea del interés de todos Pero les invito a darle una oportunidad Vamos, adelante Justo Este La fecha y este El No se me ocurre ningún sketch Así que este Yo-Yo, digo Yo-Yo Ya han pasado 100 años Desde aquella tragi-épica batalla Entre Jonathan y Dio Su descendencia hoy se ha movido a Japón Ajeno sacó un nuevo mal Ligado a su linaje Ha sido liberado de su encierro Y con un nuevo mal Me refiero a uno del pasado Dio está con vida Ha sobrevivido 100 años en letargo Y ahora se encuentra fortaleciéndose Silencioso Reclutando adeptos Reclutando adeptos Consciente de la existencia de los descendientes de Jonathan Pues la actual forma corpórea de Dio No es otra que el autor a cuerpo de la leyenda Jonathan Joestar Joseph Joseph, quien ahora es un viejo Anciano Bien mamado Pero viejo Al tanto del peligro Viaja a Japón en busca de su nieto El más joven integrante del linaje Yostar Kuyo Yotaro Pero nuestro sugar daddy Joseph no es bien recibido por su nieto Quien es un renegado De mala actitud Mal hablado Pelionero Fumador Frío Y con una sorprendente habilidad El haber despertado un stand Como Joseph explica El stand es una manifestación del poder y espíritu del usuario Ligado a su ser Aunque intangible e invisible para alguien que no posea un stand Por otro lado Según explica Mohammed Abdul Acompañante de Joseph A diferencia de su propio stand El cual lo acompaña desde niño Los stands de Yotaro y Joseph Han empezado a manifestarse debido al regreso de Dio Y su vínculo sanguíneo Pero más revelado resulta el hecho de que Dio se encuentra reclutando usuarios de stand Para sus malévolos fines Cualesquiera que estos sean A pesar de lo que aquí se dice de los stands Que termina por ser contradicho en futuras partes Estos se convierten en elementos indispensables E indiscutiblemente icónicos de la historia desde ahora Agregando sabor y variedad a cada combate Pero lamentablemente relegando el jamón A ser más que una disciplina muerta Si acaso usado por Joseph un par de veces durante esta parte Y olvidada para siempre Esta parte ambiental de los rimbombantes ochentas Nos transporta desde Japón hasta Egipto Pero la cosa aquí es que Yotaro no tiene intención de ir en busca de Dio Ni nada de eso porque él es un lobo solitario radical Esa actitud super overpower que lo caracteriza tanto Lo convierte en el yo-yo más popular en Japón Pero en el resto del mundo es o amado o odiado De hecho esta parte es la más popular alrededor del globo Y la primera en la que se piensa al escuchar yo-yo Siempre es algo así Yo-yo igual a Stardust igual a Yotaro Igual a Stands igual a Star Platinum El stand de Yotaro pues La postura de Yotaro no se ve afectada Hasta que su madre cae enferma Por culpa del despertar de su propio stand Pues su cuerpo y espíritus no son suficientemente fuertes Así que Yotaro se une a Abdul, Joseph y Kakyoin Un sujeto que era malo Pero no más porque Dio lo controlaba Pero como Yotaro le sacó el pedazo de carne que Dio le había metido Espera ¿Qué? La cosa es que se volvió bueno La cosa es que se volvió bueno Y se embarca junto con ellos en una cruzada hacia Egipto Esta es de hecho la razón del por qué esta parte se llama Stardust Crusaders Bueno, más o menos En el camino se les une de Pornareff Un francés bien ponchado Toda esta parte es como una serie road movie Cosa que se siente especialmente notoria en la versión anime Donde por lo general los enfrentamientos con usuarios de stand enemigos Durán uno o dos capítulos por mucho Porque si, Stardust Crusaders es formulista más no poder O sea, es subamos ese transporte Oh no, usuarios de stand enemigo aparecido Vencimos al enemigo pero el transporte ya no es accesible Buscamos otro método y así sucesivamente Hasta que por fin llegan donde dio ¿Ok? ¿Señor relámpago en 5 segundos? Little Witch Academia está con madre De todos modos la versión animada supo a bien dividir esta parte en dos temporadas La primera aborda todo el viaje por Medio Oriente hasta llegar a Egipto Y los enfrentamientos con los usuarios de stands regidos por las cartas del tarot Pues de hecho incluso los protagonistas tienen stands nombrados así Con cartas de tarot O sea, Star Platinum, Chirofant Green, Hermit Purple, Magician Fred ¡Tarot! La segunda temporada donde se une el grupo El Perro Iji Usuario de stand también Se enfrentan enemigos con stands nombrados como dioses egipcios Esta segunda temporada tiene un mejor ritmo Teniendo incluso algunas de las batallas más memorables Como el del tipo S de las cartas Aunque tal vez eso solo sea cosa mía porque Pero aún así ambas adolescentes de los mismo Están atascadas de enemigos De los cuales apenas se profundiza O se nos dice algo Incluso de Holcourt quien es más o menos recurrente No se nos dice gran cosa Algunos enemigos sí son memorables por su poder O por el stand Pero fuera de eso a muchos los olvidarás Aunque yo se los recuerdo Lo que tienen de interesante estos usuarios de stands Es precisamente sus stands Muchos de ellos son desde ingeniosos Hasta graciosos Extraños Y luego está esto Si ese es un stand Ya que tocamos este asunto de la división en temporadas Existe una serie de ovas con diseño de personajes algo Noventero Con una calidad de animación hermosa Que empezaron en 1993 Adaptando muy libremente las batallas en Egipto Que fueron retomadas en 2003 Adaptando la parte de las cuales se habían omitido De los cuales tal vez después hable Algún día Pero de vuelta a la serie de David Production Y al manga para el caso Pues son prácticamente idénticos Tenemos que el tan odiado Jotaro De hecho sí es un personaje que evoluciona Crece y aprende de su viaje Lo malo es que Bueno Es Jotaro Y en mi ánimo de no proporcionarles spoilers Solo les diré que tengan en cuenta al final El power up Es de lo que más quejas hay Y Aunque yo no estoy tan en desacuerdo De que esto ocurra Si es un poco ilógico Pero Es lo que hay Con todo Podría parecer que esta serie es la más aburrida y repetitiva Pero de hecho es bastante entretenida Y muy interesante de ver No en vano es la más popular de toda la franquicia a nivel mundial Y al menos a juicio personal Sus personajes son Inevitablemente queribles De tal suerte que cuando las aventuras terminan No puedes evitar sentir que tú viajaste junto con ellos Aunque tal vez otra vez solo es cosa mía La cosa es que Podría parecer que ahora sí ya no hay de donde tirar Pero aún no estamos ni cerca del final de las aventuras del linaje Jostar Ya que se aproxima Diamond is Unbreakable La cuarta parte Y la última que ha sido adaptada a versión anime Esa será nuestra siguiente parada Que de hecho es mi favorita hasta el momento Por lo pronto les digo que si no quieren esperar O no pueden Vean el video de Mr. Lico sobre el tema Y ya Solo me queda decir que hay que entender Stardust Crusaders y a su protagonista todopoderoso Y sus compañeros extramusculosos Como un reflejo del tipo de historias que eran populares en aquellos años O tal vez Araki solamente quería ver un montón de pelados agarrarse a golpes con fantasmitas Yo que sé Ah sí Si alguna vez te preguntaste por qué se llama Jojo's Bizarre Adventure Esta parte lo ejemplifica a la perfección ¿Qué es lo que se llama Jojo's Bizarre Adventure Yo Jitude Juan Cameras Pedro